Con el fin de brindar espacios adecuados para el ejercicio y la recreación, la Universidad de Costa Rica lanzó un novedoso sistema de circuitos biosaludables en todas sus sedes. Se trata de espacios verdes en donde se puede hacer ejercicio, descansar, leer e incluso cargar el celular a partir de la energía generada por el movimiento físico y la luz solar. Estos circuitos biosaludables son únicos en el mundo, ya que cuentan con máquinas que han sido adaptadas por especialistas de la UCR a las necesidades biomecánicas de los costarricenses. Estas máquinas fueron adaptadas por especialistas en educación física, biomecánica, ingeniería mecánica y terapeutas físicos para la población de Costa Rica. Eso significa que a nivel mundial no existen ese tipo de máquinas. Están hechas para hacer actividad física, están hechas para venir a recrearse, están hechas para, no sé, venir hasta con la familia, puede estar aquí. Además de cargar dispositivos móviles, estas máquinas también cuentan con un conjunto de luces que le indican al usuario la intensidad de su rutina de ejercicio. Para cumplir con estas funciones, los circuitos toman la energía del sol y convierten cada minuto de ejercicio en tiempo de carga para celulares y en luz, gracias a un sistema eléctrico creado por los estudiantes Sofía Álvarez y Alonso Salas. Los circuitos saludables forman parte de las acciones que emprende la institución para promover la movilidad activa, tanto dentro de la UCR como en el ámbito nacional. Este es un avance importante que es coherente con múltiples esfuerzos por humanizar nuestros espacios universitarios y centrar nuestras iniciativas en el bienestar integral de las personas que conformamos esta gran comunidad de la Universidad de Costa Rica. Esta iniciativa es fruto de un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Bienestar y Salud de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la Oficina de Servicios Generales de la Vicerrectoría de Administración. Como parte de los proyectos que teníamos como reto en la Oficina de Servicios Generales era promover la humanización del campus universitario. Esto significaba dotar de mejores aceras, mejores espacios de interacción humana donde pudiéramos encontrarnos y en ese sentido cuando empezamos a conversar con distintos actores de la institución se nos cruza en el camino Juan Manuel o nos cruzamos en el camino con Juan Manuel. Y en este cruce de caminos nos entusiasmamos todos en un proyecto que cabe muy bien dentro de lo que nosotros buscábamos que era justamente que la comunidad universitaria fuera lo menos sedentaria posible, que el campus universitario fuera más democrático. Los circuitos biosolodables cuentan con una fuente de agua, bancas para descansar y todas las máquinas están rotuladas con las instrucciones sobre su adecuado uso.